Corazones, ritual para quitar la energía negativa. Necesitamos un copón o un vaso de cristal con sal. Dos deditos de sal. Vamos a coger vinagre de vino y vamos a echar hasta cubrir el faldeo al vaso. Para quitar la energía negativa, esto se pone detrás de la puerta de casa o detrás de la puerta del negocio. Da igual que huela vinagre porque esto lo que hace es absorber las cositas malas que entran por tu negocio. Siempre hay un vecino, una prima o alguien que entra a tu negocio o a tu casa que siempre te fastidia. ¿Esto cuánto tiempo se va a dejar? Si lo ponemos domingo, lo vamos a dejar hasta el domingo siguiente, una semanita. Lo vamos a hacer siempre, yo me gustan los ciclos de 21 días. Lo dejamos hasta el domingo. El domingo tiramos esto al váter y después limpiamos la copa. Volvemos a ponerlo otra vez y así tres domingos seguidos. ¿Qué lo hace un lunes porque no te da tiempo a ver el vídeo? Pues de lunes a lunes. Siempre tres semanas. La persona que quiera un ritual personalizado que me escriba por WhatsApp, teléfono del 627-6137-36 y yo le voy a dar un ritual para lo que necesite. En el canal de YouTube también hay más de 900 rituales totalmente gratuitos. El canal de YouTube es Isabel Lobotarón. Que tengáis lluvia de bendiciones. Y recordad, esto es un ritual para quitar las energías negativas de la casa o el negocio.